No está claro cuál va a ser el resultado a nivel nacional, tampoco está claro cuál va a ser el resultado en algunas provincias relevantes, importantes del país. Lo que sí está claro es que nuestros estudios nos vienen mostrando de manera consistente un oficialismo con un menor caudal electoral del que observamos en 2019. Eso pareciera ser una certidumbre, no sabemos en qué medida, hasta qué punto ese caudal electoral se verá reducido, lo que nuestros estudios nos marcan es un 20, un 25% desencantado, gente que votó al oficialismo y hoy estaría inclinada a votar por otras opciones. Y esto coincide con otra tendencia que también venimos viendo bastante marcada, que es que el voto opositor es mayoritario. Cuando uno le pregunta a la gente si está inclinada a votar por el oficialismo o por alguna fuerza opositora, la mayoría dice una fuerza opositora. Lo que queda por conocer, y creo que la instancia de la primaria y la instancia de la elección general lo va a terminar de definir, es en qué medida ese voto opositor se va a fragmentar en múltiples opciones o se va a concentrar en una principal opción, porque dependiendo de eso probablemente tengamos escenarios de triunfo, de derrota para el gobierno. Por lo pronto estás viendo, por lo que decías, una tendencia de un panorama adverso en principio al oficialismo en estas elecciones. ¿Qué peso específico tiene en este sentido a la hora de votar para el elector la situación de la economía? ¿Y tiene algún margen, vos creés, el oficialismo para, a través de alguna herramienta, revertir esta situación? Teniendo en cuenta, insisto, lo que seguramente pesa a la hora de la elección la situación de la economía. Sí, absolutamente la economía va a ser, no solo es la principal preocupación ciudadana, es el principal motivo que los encuestados señalan como factor a tener en cuenta a la hora de tomar la decisión del voto. Entonces, seguramente la economía va a ser una variable explicativa del resultado electoral.